Bienvenidos a todos, Shalom. Bueno, quiero hacer un, esperemos que un breve comentario, porque siempre que subo al carro y escucho noticias y escucho las estaciones cristianas y tienen muy buena programación en algunos casos, o sea, me gusta todo lo que tenga que ver con las escrituras y esas cosas que corresponden a Dios me interesan. Así es de que no hago distinciones de personas o religiones. Quien tenga algo que decir que es cierto, para mí es más que bienvenido y las puertas de mi atención están abiertas siempre para esas cosas. Lo prefiero mucho más que gastar mi tiempo recibiendo música que me importa lo más mínimo posible. Ni quiero desperdiciar mi poco tiempo en eso. Pero muchas veces escucho diferentes cosas que pues no me molestan, pero hay algo que sí me causa un celo. Y está escrito desde antes que sucediera, para que cuando sucediera supiéramos. El más alto, todopoderoso Dios, Yahweh, Elohim, Jehová, Dios, Exeabher, nos dijo, voy a enviar a una gente, voy a hacer una gente que no es mi gente, mi gente, que cause celo ante ustedes. Los voy a encelar así como ustedes han jugado la ramera en acostándose o metiéndose con otros dioses. Así yo voy a levantar una gente que no es ninguna gente, que cause celo en ustedes y regresen a mí. Ahora, este tipo de celo es un celo de bien. Porque no guardo rencor, no me da coraje, no me da frustración, no me incomoda de esas formas. Me incomoda en que me da ánimo y motivación en espíritu y en verdad para luchar más fuerte y despertar a los alguna vez antes perdidos ovejas de Israel, pero hoy despertando, encontradas. Así es que este celo no es un celo de mal del cual hablo, pero sí me da motivación y me dan más ganas para ser más fuerte en el camino que es la revelación de los tiempos Rastafari en Cristo. La manifestación de Dios sobre la tierra como el Padre Santo, sentado sobre el trono de Rey David en las altas montañas de Etiopía, tomando en él el personaje del Rey de Reyes Cristo como el Rey de Reyes, en su carácter del Rey, en gloria. Hablo de que cada vez que mencionan Israel en el radio, sí me causa este celo, porque el más alto lo ha dicho antes de que sucediera. Pero les recuerdo a todos que es un celo, un buen celo, porque no causa que yo piense en venganza, al contrario, exalta mi deseo de establecer justicia. Y eso es algo que encontramos solamente en Rastafari, en su majestad imperial, Jalí Selassie Ae. Cuando Etiopía derrotó a los enemigos italianos, su majestad imperial, Jalí Selassie I, hizo una proclamación advirtiendo a todo Etiopía que no cometieran, que no lastimaran al enemigo, que lo dejaran en paz por ley. Iba a ser castigado cualquier acción contra un italiano, que no cometieran, que no recompensaran el mal por mal, que tuvieran cuidado de guardar el buen nombre que es Etiopía, que no cometieran las mismas atrocidades que el enemigo cometió contra ellos hasta este mismo momento. Hemos desarmado al enemigo y aseguremos que regrese por el camino que él vino. Ellos ya están pagando el precio. Esto fue una proclamación. El tratamiento que los etiopes le dieron a los italianos fue visto con nadie en lo que podía creer. Ahora, nadie platica de esto. Hoy en día, claro que no. Pero, nomás pónganse a pensar, ¿quién actúa de tal manera? Dice su majestad imperial, Jalí Selassie I. Primero, hoy es un día de felicidad, en donde Etiopía está apresurando sus manos a Dios. Y cuando digo que hoy es un día de regozar el corazón, me refiero al no hacerlo en ningún otro espíritu más en el Espíritu de Cristo. En amor y en perdonar a aquellos que nos han hecho mal. Perdonar las deudas para que así nosotros también seamos perdonados de nuestras deudas. El mundo no lo creía. Al punto de que si escuchas grabaciones y cosas de esos tiempos, en distintos lugares, distintos canales, diferentes personas, hablan de que estos bárbaros, este mito, esta fantasía de que existen unos etiopes bárbaros, les han enseñado a los supuestos fascistas civilizados una cosa o dos acerca de lo que es ser civilizado. O sea, las cosas se voltearon completamente. Italia entró a Etiopía con las mentiras de que eran bárbaros, que eran monstruos, que eran cruel y que eran retrasados, que eran demonios, pura mentira. Y en la manera que los etiopes se comportaron, porque son dirigidos por él, el quien es Dios, demostró a todos que los únicos bárbaros, los únicos animales son los italianos que invadieron. Y los etiopes se demostraron ser gente digna, con morales, con principios, una gente capaz de perdonar hasta lo más cruel de las acciones contra ellos. Ahora, nos desviamos un poco, pero para regresar al mensaje principal, solamente quería decir que esto es algo que Rastafari tiene que superar. la luz brilla en las tinieblas, en la oscuridad. Nosotros brillamos de la forma que el Todopoderoso Dios desee que lo hagamos. Él, brillamos ante Él. Y eso es más que suficiente. Nosotros no estamos aquí para recibir gloria del hombre. Nuestra gloria es la palabra. Hemos heredado las cosas que son más que esta experiencia. No hay nada que podamos recibir de nadie más. Que nos vaya a dar un más grande sentir de enriquecimiento a nuestras almas. No hay nada más profundo que el decir, yo he visto la cara del Dios viviente y he sido llamado por Él. Conozco su nombre y Él me ha revelado su ser completo. Él me ha llamado como un padre, me ha dado por instrucción obedecer la madre y me ha dado el mandamiento de servir a su Hijo. El Hijo el Hijo ejemplar quien me ha entregado a mí justicia no merecida. Me ha entregado todas las cosas sin yo merecerlo. Le he sido infiel, lo he traicionado, le he demostrado no amarlo, sin embargo, Él ha demostrado el contrario a mí. ¿Por cuál razón? En Él soy todas cosas. Mi Padre lo eligió porque solamente en Él hay verdadero amor. Todo esto hemos recibido como llamados si es que somos fieles y verdaderos Rastafari guardando su gloria en su forma completa. La palabra, la palabra manifestada como el Hijo de José y como el Hijo de David como el siervo y Hijo del Dios viviente en la persona de Jesús Cristo y como el león conquistador de la trío de Yuda raíz de David manifestado a nosotros en la persona de su majestad imperial Jalil Selassie I Rastafari. Claro, el celo que esto produce cuando hablan del otro Israel que no tiene nada que ver con Dios bueno, tiene algo que ver en que Dios es sobre todas cosas y lo utiliza como para su propósito pero que conozcan a Dios que tengan una relación a Dios así como el llamado fiel y verdadero Rastafari lejos de eso están más confundidos tal vez que muchas otras gentes pensando que son lo que ni siquiera son lo que quiero decir es de que vamos a vivir una vida de sacrificio no esperen ser reconocidos por nada esto es en verdadero amor cuando recibes algo a cambio lo estás haciendo por el interés si vas a trabajar lo haces porque recibes el dinero pero si empiezas a ir a trabajar y no esté tan pagando sea lo que sea llámenlo una estupidez o llámenlo una acción de un idiota lo estás haciendo por el amor a algo o a alguien Rastafari nosotros somos soldados llamados a pelear en esta guerra espiritual que hemos vencido y la fe es algo que no se ve pero si se manifiesta así es que tengan cuidado no perder la valentía y el coraje y la motivación y la energía que Dios nunca nos abandonará aunque pueda parecer que pues nosotros o sea no somos reconocidos que quieren que nos reconozca el mundo quieren salir en las noticias yo estoy seguro que esto no va a suceder puedo estar equivocado pero las escrituras no no demuestran eso rechazaron al hijo estando entre ellos entre nosotros rechazaron al padre entre nosotros que nos hace pensar que nos van a recibir con manos abiertas esto es algo que es más grande que la experiencia humana solamente tenemos que recibirlo en fe y confiar en que él no nos abandonará y hay algo hay una luz al final de esta oscuridad pero la oscuridad debe de ser alusada en lo que nosotros pasamos por ella que todos seamos salvados es una gran responsabilidad pero a quien más se le ha dado de él más es requerido así es que nuestra gloria es más de lo que este mundo jamás nos podría dar y no se vendan por falsas imaginaciones como lo que el mundo puede ofrecer porque la recompensa con el padre a través del hijo en el espíritu santo es más grande es más grande que todo es esa gloria que hemos guardado desde antes que fuera la fundación del mundo nomás es un un mensaje de advertencia para que guarden el ánimo y no sean desanimados por el hecho que no esperen ser exaltados a una posición de oh miren él sabe quién es Dios y bla 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 y pues esto eso no es nuestro 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 destino somos gente apartada de hecho la luz brilla en oscuridad y no es reconocible no es comprendida el mundo en realidad la mayor parte de él tal vez jamás sepa las cosas que son pero sin embargo nosotros jugamos el papel más importante nuestra responsabilidad es la más grande dentro de esta experiencia carguen la cruz y supérenlo ahora finalizamos diciendo que porque olvidamos decir un punto acerca de de lo que venganza aprendimos que nuestro Dios es un Dios de misericordia y gracia lleno de amor más que cualquier otra cosa aunque tiene su límite en donde pone un alto por nuestro bien siendo así aprendimos que bueno las escrituras para agregar a esto las escrituras indican que venganza es del padre del padre Dios a él se lo dejamos sin embargo el padre Dios nos ha demostrado que es como el hijo hasta el extenso que que es la medida a la cual va a sostener un balance no puede ser más cruel y no puede ser no puede ser muy vengativo y no puede ser muy ligero o sea se tiene que poner un alto a ciertas cosas y dar su castigo apropiado y no pasarse pero no ser no hacerlo de menos así es que aprendemos que incluso su majestad imperial nos demuestra que la venganza no es lo que resulta con el tiempo con el pasar de tiempo sino la justicia se establece no es un Dios vengativo solamente requiere que la justicia se establezca por ejemplo si alguien le hace un mal a alguien nuestro pensamiento no debe ser que esa persona quien hizo el mal sea castigado sino que simplemente se establezca que se le hizo un mal al quien fue inocente en el en el en la circunstancia en el evento en lo que haya sucedido si una persona le roba a otro nuestro pensar no debe ser venganza en que la mano del ratero sea cortada el ratero o la persona malvada quizás viva una vida feliz y productiva el resto de su vida eso no es lo que nos interesa a nosotros después de recibir la esencia de el que nos ha creado nosotros debemos buscar que solamente se replazca lo que se le robó a la persona que es justa es todo sin tener que quitarle a nadie más que al cabo nuestro Dios tiene para dar en abundancia quien le haga falta quiera robar que robe perdónenlo no ocupas nada de él solo ocupamos que entre nosotros establezcamos la justicia por ejemplo la esclavitud no queremos nada de ellos no pedimos dinero aunque algunos están confundidos en esas ideas solamente con el simple hecho de declarar lo que hicimos está mal y si lo hicimos y esto sucedió es suficiente que se declare lo que es justo al pasar de tiempo la venganza no es lo que es exaltada sino la gracia y misericordia en que la justa causa o causa que es justa inevitablemente será hecha incluso en el siglo 2000 David seguirá derrotando a Goliath pero con fe coraje y peleando o defendiendo una causa que es justa no deseamos venganza pero la justicia debe ser establecida la justicia